El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, se ha negado a hablar en el baloncesto en una rueda de prensa previa al partido de este martes y en su lugar ha pedido un control más estricto de las armas tras la muerte de al menos 19 niños y dos adultos en un tiroteo en la escuela de Texas. Los Warriors se encontraban en Texas, en donde enfrentaban en un partido decisivo para los norcalifornianos en sus aspiraciones para regresar a las finales de la NBA. Sin embargo, Kerr no aceptó preguntas de los medios de comunicación y fuertemente declaró un rotundo suficiente. Veamos este video de sus declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!